Bueno, en este programa te estoy dando a conocer la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Es una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Canarias y en esta ocasión te hablo de la misión de esta agenda que se plasma en cuatro puntos. El primero, establecer las bases para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU a través de una alianza multiactor de colaboración y solidaridad. También cabe destacar que otro de los puntos es para transitar hacia modelos de gobierno corporativo más sólidos, resilientes y sostenibles, que tengan en cuenta los intereses de los distintos grupos en torno a empresas y organizaciones y que busquen la creación de valor compartido a largo plazo. Tercer punto, transformar las administraciones públicas canarias para acercarlas a la sociedad, hacerlas más sencillas y mejorar su eficiencia y eficacia en la promoción del desarrollo sostenible, mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional en pro de la coherencia de las políticas de desarrollo sostenible y transitar hacia un modelo de gobernanza inteligente fundamentada en la toma de decisiones apoyada en datos y en los principios de transparencia, participación, colaboración, evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas. Muy importante. Y el cuarto punto pasa por aprovechar nuestra identidad archipiélagica y atlántica para forjar alianzas estratégicas y establecer proyectos de cooperación con el continente africano por su proximidad física con los países latinoamericanos, por lazos de historia y cultura y con otras regiones insulares por sus similitudes identitarias y geográficas. Cuatro puntos que son importantes, cuatro puntos que hay que tener en cuenta y que se muestran en este vídeo que desde el gobierno de Canarias nos detallan con los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. En los últimos años todo el mundo habla de mí, aunque muy pocas son las personas que me conocen realmente. Soy la sostenibilidad. Igual me imaginabas en un lugar más verde, ¿a que sí? Pero soy mucho más que cuidar el medio ambiente. También lucho por la igualdad y contra la brecha de género. Catencio la innovación tecnológica y científica. Comento una industria responsable. Impulso el equilibrio económico para lograr unas islas más prósperas. Y apoyo nuestra cultura como soporte para el desarrollo local. Se acerca el 2030 y estoy en tu agenda cada día. Sí, sí, en la tuya también. Porque todo esto no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor. Porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Pues ahí tienes la información, Agenda Canaria 2030. Y donde vas a poder encontrar toda la información y donde también se pide y se solicita el apoyo de todos los canarios y canarias. Que también es fundamental para que proyectos de esta envergadura pues alcancen el máximo poder. Y en el año 2030, de ahí que sea Agenda Canaria 2030, pues todos esos objetivos que se han marcado desde el Gobierno de Canarias se puedan conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias!